Te matuzas, ya, 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 ya. Ya, 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 ya Y ya lo pari pe, y ya lo jilipé Me acabado, y te la chacé De la chachez, de la chachez, de la chachez, sin nos atelar. De la chachez, de la chachez, de la chachez, sin nos atelar. De la chachez, de la chachez, sin nos atelar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!